¡Hola! ¿Hacemos una vaquita? Una vaquita con la técnica que usamos para hacer en esta semana en vivo. Hicimos un reino y yo les dije, ¿hacemos una vaquita? Bueno, vamos a hacerlas. Vamos a ver qué tal nos sale. Yo todavía no la hice, la voy a hacer acá con ustedes para ver cómo queda. Manuitos limpias, el lugar donde vamos a trabajar también, súper, súper limpio. Bueno, ¿y la vaca? Puede ser de varios colores. Puede ser blanca con las manchas negras, puede ser un color cafecito con leche. Ahí está el liem, es un color más clarito que el reno. Es un color beige, súper clarito. Son 120 gramos de masa y lo que vamos a hacer es volver a explicar lo que hicimos en el reno. Que si no lo viste, fíjate. Vamos a hacer así una perita. Una perita, siempre alisando, si es que vas a hacerlo lisito, si no podemos texturar también. Y ahora acá a los costados vamos a hacer presión en el medio. En los costados tengo que sacar dos patitas, ¿sí? Entonces vamos a presionar en el medio como para ya ir indicando que en este lado y en este lado van a ir apareciendo unos volúmenes, que serían las piernitas. De a poquito, mirá, puedo ir un poquito con una, un poquito con otra. Tienen que avanzar hacia adelante, ¿sí? Ahí estaría muy cortita. Vamos a seguir buscando. Podemos ya ir haciendo estas líneas que serían las líneas de la ingle. ¿Ven? Vamos a hacer así. ¿Ven? De a poquito vamos a ir estirando esas patitas. Así. Pero no mucho. Me gusta que quede así cortito bebé. Bien. Ahora sí definimos un poquito más. Acordate, 120 de gramos. Froto, froto siempre. La pezuña la vamos a sacar de acá. Así que voy haciendo este movimiento así hacia afuera, como cuando hacemos el pantaloncito de algún muñeco plano en la base del piecito, la planta del pie, digamos, y vamos a hacer todo esto, ¿sí? Hay que estar constantemente fijándonos que no se nos seque. Porque acá, con las luces, con el aire acondicionado prendido, estamos en verano en este momento, hace calor y no porque se me seca la masa me voy a morir de calor. Voy a trabajar con las toallitas, ¿sí? Entonces, vamos a hacerle algo distinto. Mirá, vamos a hacer un poquitito acá en los tobillos, un poquito ahí como que se afina en los tobillos. Y después vamos a seguir con marquitas de pezuñas arrugas. Vamos a sacar los bracitos, mirá. Vamos a hacer primero esto, mirá, para saber con cuánta masa cuento para los brazos. ¿Ves? Mirá esto. Le hice presión en la parte de arriba de la cola. Ahí está la panza, esta es la cola. Así, así. ¿Ves que? Parece que acá hubiera una bolita de telgopor, redondita, redondita, como hacemos siempre. Pero acá lo que voy a hacer es, otra vez, hacer una presión para que, parece que salgan dos volúmenes. Esos volúmenes van a ser, en este caso, los bracitos, ¿sí? Mojo porque, ya les dije, que la masa se va secando. La masa, la porcelana fría, no necesita horno. Se seca, endurece cuando está en contacto con el aire. ¿Y cómo es eso? Empieza primero a hacerse una cascarita por afuera. Una cascarita que mucha gente me pregunta, Leti, ¿por qué se me raja la masa? Y bueno, puede ser porque no sabías vos este detalle, que hay que mantener fresco, ¿no? Porque si no, bueno, pasa eso de que se seca y uno todavía que no terminó de modelar, sigue haciendo movimientos y rompe todo eso. Fíjate, vamos a hacer unas rayitas acá, sería la parte de la axila. Vamos a hacer un poquito más finitas los bracitos y los vamos a bajar. Los voy a bajar, como va a ser cabezón, cabezona, esta vaca, lo que voy a hacer es llevarle los bracitos un poquito para abajo porque si los llevo para arriba me voy a chocar con la cabeza. Entonces, así, si quiero cerrar un poquitito las piernas y vamos ahora a empezar a hacer arrugas, arruguitas en la ingle fuerte, fuerte. Vamos a hacer con alguna esteca, una vainilla, podemos hacer arruguitas, así. Y vamos a hacer igual que hicimos con el reno, dividiendo la pezuña en el medio y voy a hacer después toda una línea que dé toda la vuelta. Esta pezuña la vamos a pintar después con algún color para que parezca que fue agregada, para diferenciarla. Acá también vamos a hacerle así para arriba, vamos a hacerle lo mismo que hicimos en las patas, hacerle una pequeña entradita acá. ¡Uy, qué cosa hermosa esa gorda! Y le vamos a hacer así, mira, ¿ves qué fácil? En un ratito hicimos cuerpo, patitas, bracitos, así toda la vuelta. Si vos quisieras esto texturarlo, se puede texturar perfectamente, perfectamente, ahí en la ingle lo voy a dar más fuerte. Acá yo lo voy a dejar lisito, le puedo hacer algunas arruguitas acá en la carita interna de los brazos. A ver atrás, que tenga la colita más saliente, esta es la espalda, mira lo que es, qué cosa linda. Y bueno, hasta acá ningún problema, ¿no? ¿Qué tal? Es fácil. Y así pueden hacer un montón de otros personajes. Bien, mira, vamos a hacerle algo típico de la vaquita. Vamos a hacerle esa tetita, por donde le sale la lechita. Vamos a hacer con un color o piel clarito o un rosa clarito, una bolita acá abajo, ¿eh? Ahí. Es un bebé, así que no va a tener demasiada tetita. Ahí no más. Y le voy a hacer cuatro bolitas, mira, bolitas. Esto no lo pensé, lo estoy inventando acá delante de ustedes, ¿eh? Nunca lo había hecho. Vamos a hacerlo fácil. Estas bolitas sin grietas, ¿eh? Puedo hacer así en la mesa. Uno hace como más presión sobre un plano, así, fuerte, fuerte. Y si no también entre tus dedos. A estas le vamos a sacar un poquito. Y esta también, así quedan iguales, ¿eh? Bueno. Y ahora vamos a pegar esas cuatro bolitas. Mira, cola vinílica. Vamos a hacer apenas un rollito, apenas, ¿eh? Como si fuera un ovalito. Y vamos a hacer, pongo una, apenas un ovalito. Uno, dos, tres, apenas un ovalito, cuatro. Esto después lo vamos a tonalizar, así. Es un detalle, un detalle. Es un, digamos, un muñequito fantasía. No es realista. Ya van a ver la cabecita, pero está bueno, está bueno. Ahí está. Bien. Ahora lo que voy a hacer es... Vamos a la cabeza. Vamos con la cabecita. Esto lo dejo aparte. Y mira, tengo dos esferas de Telgopor número 6. A una la voy a cortar a la mitad. ¿Sabes por qué? Porque quiero hacer la cabeza anchita, como ya viste en el vivo. Si no lo viste, acordate que todos los vivos quedan en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Leticia Soares del Cerro, así me encuentran por todos lados. Fíjate. Acá estoy cortando, pero no exactamente al medio. Estoy dejando un poquito, ¿ves? En el centro. Como para hacer este corte. A ver. A ojo acá. Ojo que no se nos resbale. Y no nos cortemos, ¿eh? Vamos a poner esto, así no se me resbale. Entonces. ¡Epa! ¡Ojo, ojo! Así. Vamos a cortar. Y me voy a quedar con la fetita del medio. Por supuesto, esto y esto no lo tiro. Hay chicas que me dicen, ¿lo podemos hacer con un cilindro de 6 cm de diámetro en vez de malgastar una esfera? Por supuesto. Esto como ustedes quieran, ¿eh? Yo porque no tengo cilindros ahora, entonces igual yo me guardo esos dos pedacitos. Entonces, esto lo que voy a hacer es pegarlo. Lo vamos a pegar con cinta. Así, un poquito más de cinta. Ni con cola vinílica, lo pego solamente con cinta. En la unión, así. Y ya me queda una cabecita ovalada. O sea, va a ser así. Bien. Y ahora vamos a la masa de la cabeza, que va a ser unos 70 gramos. Las medidas son iguales, exactas, al renito que hicimos ayer. Antes de ayer. Hoy es viernes, estoy acá con la masita. Pensando en ustedes que se quedaron contentas con el modelo de la vaca. Pero hay gente que me decía, pero no las sé hacer. Así que acá estamos para hacerlo. Mirá. Ovaladita la masa. Pongo la esfera. Hago presión. Y ahora vamos a forrar. Hago fuerza, fuerza, fuerza y voy subiendo toda la masa. Tengo poca masita, pero está bien. ¿Te acordás con el reno que hicimos lo mismo? Que sea chiquita la prolongación. ¿Sí? Entonces vamos subiendo sin perder lo que es el óvalo. Lo vamos ahí a mojar para que no se nos separe la masa del telgopor. Y el agua hace como de pegamento, ¿viste? Entonces vamos a ir llevando para adentro. Es que tengo re poquita masa, súper poquita. Pero quédense tranquilas que está todo pensado para que nos salga bien. ¿Sí? Estas proporciones. Bueno. Ahora voy a seguir buscando esa esfera ovalada por debajo de toda esta masita. Así. Acá tengo un pedazo de telgopor, ¿viste? Bueno, lo dejo para abajo. Eso lo voy a dejar para abajo. Siempre, siempre, siempre voy a elegir el lado más lindo para la cabeza. ¿Ves? Mira, acá me está quedando como irregular. Acá menos masa, acá más. No pasa nada. Yo voy a hacer esto de integrar todas las masas y después voy a acomodar la masa de forma simétrica. Primero ahora estoy, lo que les dije el otro día, que con esta puedo ayudarme a integrar todas esas líneas. ¿Ves? Con alguna esteca que vos haces más fuerza. Me parece con una esteca que con la mano, ¿viste? Bien. Entonces, primero me fijo que quede bien cerrado, bien cerrado, que no haya líneas, imperfecciones. Puedo hacerlo con la mesa, con la mano. Nunca pierdo de vista cómo está mi esfera, ¿sí? La esfera que es un óvalo. Entonces, ahora empezamos a buscar la bolita, la esfera de Telgopor que está acá abajo, ¿sí? Voy a ir cada vez viniendo más hacia abajo y ahora compenso el volumen. ¿Ves? Parecía que estaba más grande de acá. Voy a tratar de compensar. Froto, froto, siempre froto. Busco de vuelta la canaleta. Busco la canaleta. Así. ¿Ves que este lado está más grande? No pasa nada porque uno compensa. Vas llevando masa de ese lado hacia el lado que necesita más masa. Mientras vamos puliendo, mientras vamos acomodando todo, ¿sí? Y siempre me pico que la masa esté fresca. Porque todavía me falta, ¿sí? Prefiero que esté por demás de fresca y no que en este momento ya se me empiece a secar. Bueno, vamos a respingar un poco y ya empiezo a buscar lo que sería... Ahí. Ahí. La canaleta de los ojos. Hundo el sector de los ojos. Vamos frotando. ¿Ven? Ahí ya va quedando parejo. Esto es así, ¿no? No sale de entrada simétrico. Nosotros tenemos que ir acomodando la masa. Bien. Bueno, ahora... Vamos a dividir esto. No, no lo vamos a dividir porque estamos haciendo la vaquita. A la vaquita no le vamos a dividir nada. Lo vamos a dejar todo enterito así. O a lo mejor solamente de abajo. A ver, estoy inventando acá delante de ustedes. Mira, dividimos abajo. Sí, queda lindo, queda lindo. Mira. Dividimos abajo. Y este hocico después lo vamos a pintar, ¿eh? Lo voy a pintar de rosita. Sigo hundiendo el sector de los ojos bajando la canaleta, ¿sí? Así. Podemos llevar los cachetitos un poco para abajo. Nunca me pasó esto de estar inventando delante de la cámara. Así. Bien. Pulo, pulo. La vaquita va a surgir cuando empecemos a ver las orejas, cuernitos, las manchas, ¿eh? Me parece que ese va a ser el momento que vamos a decir, es una vaca. Bueno, vamos a ver los ojitos. Mira. Los ojos, algún bolillo. Vamos a hacer acá y acá, ¿sí? Ahí. Ubicamos. Entonces, voy primero a borrar todo el contorno. Borramos. Acá no le puse crema, ¿no? Fue necesario. No sé. Viste que depende, depende cómo lo vayamos haciendo. Así. Bien. Esto que estoy haciendo es pulir. Mirá lo que es tan divino. Y ahora estoy buscando los ojitos. Este es el artículo 17, el que tiene el corazoncito, el brillito. Eh, ahí sí. Ahí. Bien. Me fijo que no se me suba la masa al ojito. Profundizamos, profundizamos, profundizamos. La parte de arriba la voy a despejar. Acá me puedo ayudar con alguna estequita, sí. Alguna estequita como para despejar, eh. Así. Se seca enseguida con el aire. Acá atrás, bien respingado, mira. Bien respingadito. Tiene una cara, mi vida. Por ahora, podría ser cualquier otro animal. Bien. Bueno. Nariz. La nariz, viste que las vacas, siempre que hacemos las vacas, es como los agujeros separados. Pero yo voy a probar de hacer los agujeros más, no tan separados. Lo vamos a hacer por acá. Sí, me gusta. O sea, que esto sea el hocico y estos dos volúmenes acá serían las mejillas. Así. Boquita, no le voy a hacer. Voy a probar. A ver. Ay, no, 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 no. Me muero. No. Le vamos a hacer esa rayita acá, mira. Esa rayita ahí, en el medio. Ahí. Bien profundo detrás de la nariz. Que se vea un perfil respingado. Bueno, ahora vamos a maquillarlo un poquito. ¿Tienen ganas? Sí, seguro que tienen ganas. Mira. Alrededor del ojo vamos a poner un polvo de un marrón más oscuro. Esto cambia tanto, 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 tanto. Una carita, un trabajo en realidad. Yo le paso por arriba del ojo. Sigo haciendo presión. Después limpio el ojito. No se preocupen, eh. Adentro de los agujeritos. Y acá atrás. Como para que se note que está más respingado. Si acá está oscuro, parece más respingado. Acá los costados me gusta hacer planito. Acá los costados, eh. Eso ya se los he contado. Y también lo pinto. Yo a este polvito le puse talco para que me corra más fácil. ¿Ves que estoy poniendo un montón? Pero al estar rebajado con el talco, el mismo talco que usamos para trabajar, bueno, es como más fácil de fumarlo. No sé, tengo esas cosas que yo se las cuento para que prueben ustedes a ver si les sirve. Vamos a hacer. Y vamos a hacer una vaca, una vacanena, eh. Le vamos a hacer arriba con un pincel finito. Vamos a oscurecer. Para después hacer unas lindas pestañas, eh. Uy, qué cosa hermosa. Si ustedes quieren un poquito todo alrededor del ojo, lo hacemos. Y ahora vamos con las pestañas. Lápiz negro acuarelable. Vamos a hacerle unas cuantas pestañas, así. Eh, ahí. La mano floja, tranquila, sin contar las pestañas. Yo estoy haciendo una sobre otra. Después me fijo para compensar la cantidad alguna por acá adelante. Tiki, tiki, tiki. Eh. Bien. Eh, por supuesto, un rubor. La vaca. La vaca margarita. Margarita le vamos a poner. Como mi mamá, como mi hermana. Margarita. Ahí está. Así. Y un poquito acá en el medio que le da, no sé, un toque hermoso. ¿Sí? Vamos a ponerle un poquito también acá, como porque, digamos, esta vaca debería tener el hocico. Va, debería. Va, debería. Yo me lo impongo. Que debería tener el hocico más rosita. Entonces, se lo voy a pintar todo. Mira. Se lo pinto todo como que hubiera usado, a lo mejor, una masa diferente. Vamos a pintárselo todo. Vamos a probarlo. El que no prueba, el que no arriesga, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está. Sí. Sí, sí, sí. Y vamos a hacerle... Mirá. Viste que las vaquitas tienen... No sé. No sé. Ya. Yo me imagino. Acá adentro un poquito más oscuro. Acá también un poquito más oscuro. Y acá ya que estamos, se lo hacemos también. Así no quedan todos iguales, ¿sí? Bien. Unas cejas. Nos faltarían unas cejitas negritas. Igual después vemos las manchas, ¿no? A lo mejor alguna mancha le tapa un poco la frente. Ahí, con el lápiz acuarelable, lo podés dar vuelta para estar más cómoda. Y así vamos haciendo la otra cejita. ¿Sí? Bien. Hermosa de mi vida. Un poquito de blanco. Ya sabés que uso blanco para darle esos toquecitos. A ver. Acá en la frente. Acá en este balconcito. Acá en este balconcito. Acá en este otro balconcito. ¿Veis? Como esos toquecitos claros en los niveles que sobresalen. ¿Ven? ¿Eh? Y que están... Como... Que si yo prendo una luz, ¿dónde va a quedar iluminado, no? Eso. Eso me gusta. Y después... Yo tengo acá mi pincelito. Esto de trabajar acá en mi taller es lo más grande que hay porque tengo todo. Nunca me voy a olvidar nada porque lo tengo todo acá. Y con un pincelito, que este pincelito solamente lo uso para esto. Para limpiar los ojos cuando quedan enturbiados por los polvos, el talco y cosas. ¿Eh? Así. Ojo, que no se manche. Bueno. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo pegamos a la cabecita. ¿Sí? Vamos buscando un alambre. Un alambre. Me parece que este es largo. Si no, lo cortamos. Bueno. Ahora sí. Cuerpo. Alambre. Primero vamos a hacer... Ay no, estoy enamorada. Qué rápido me enamoro, ¿no? Pero es así. Este trabajo. Esto de trabajar con la masa y hacer muñequitos es adorable. Vamos a poner ahí el alambre y la cola vinílica, ¿no? Acá. Ahí. Me limpio las manos. Ojo, con el alambre no tiene que llegar al piso, así que vamos a bajar un poquito. Bien. Y ahora vamos a poner ahí la cara. Ahí está. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer las orejas. orejas, igual que el reno, unos 3 gramos. Mira. Vamos a hacer así, lagrimas sin punta. Vamos a ahuecar con un dedo. Lagrimas sin punta. Vamos a ahuecar. Uy, que me duele. De tan dura que está. Así. Y ahí. Bien. Si quieren ya tonalizar un poquito de rosa. Yo siempre uso mi mano como paleta, que me viene bárbaro. Es práctico. Bien. Y ahora vamos a cerrar un poquito. Ponemos cola vinílica. Cerramos, ponemos cola vinílica. Y vamos a venir acá. Sí. Bien de costadito. Bien de costadito. Así. Bien de costadito. Y del otro lado acá. Ahí vamos. Bien. Ahora unos cuernitos cortitos. Más o menos 2 gramos cada uno. Que vamos a cortar a la mitad. Estos 4 gramos. Entonces vamos a cortar a la mitad. Y estos cuernitos que no pinchen son unos conitos. ¿No? Porque si pinchan es como que vamos a lastimar. O sea, es bueno. Esta vaquita es buena. Entonces vamos a poner un poquito de cola vinílica. Y lo vamos a pegar así acá. Es así. ¿Ves? No, no, no. Amor de mi vida. Si quieren ponerle chupete. No. Que no pinchen. Bien. Vamos a hacer la colita. Vamos a hacer una cola. Vamos a inventar una colita. Mira. Vamos a hacer esto. Bola. Vamos a hacer un rollito. Esto es re largo. En un extremo voy a dejar así. Como una lágrima. Entonces ahí. Esto lo vamos a cortar. Siempre los pedacitos de masa los tapamos. Para que no se nos seque. Así. O sea, un rollito con un plumerito en la punta. Más cortito. Ahí. Más cortito. Le puedo hacer alguna que otra rayita. Para simular que es un plumerito. Y esto lo vamos a pegar atrás. ¿Eh? Con la vinílica. Vamos a, de atrás, calcular el centro. Me apoyo. Me siento arriba. Me siento arriba. Y este plumerito lo vamos a pegar también al cuerpo. Siempre les digo eso porque las colitas que quedan totalmente así despegadas se pueden romper después. ¿Sí? Así. No. Más acá arriba la cola vinílica. Eso. Ahí. Bien. Vamos a ver ahora alguna manchita. Ah. Primero vamos a tonalizar un poquitito con marrón oscuro. Acá tengo marrón oscuro. También puede ser negro, ¿eh? Lo que serían las pezuñas. Mira. Las pezuñas. Acá en el medio primero. Lo más intenso puedo ponerlo ahí. Y después más suavecito. Lo que se ve más oscuro tiene que ser justamente ese tajo. Entonces voy a de a poquito tonalizar. La masa acá sí tiene que estar sequita, ¿eh? Sequita. Y solo lo que es la pezuña. Solamente lo que es. Pero suave, ¿eh? No vamos a manchar todo con esto por hacer la pezuña, ¿eh? Suavecito, suavecito, suavecito. Y también le puedo pintar acá. Mirá dónde está más fresco como el color como que entra más en la masa, ¿viste? Pero apenas. Son así toquecitos de color. Nada más. Oscuridad acá también, que me encanta. Bueno. ¿Y ahora qué nos faltaría? ¡Ay, qué hermosa! Vamos a hacer manchas. A ver, manchas. No, les puedo poner una campanita de un cencerro. Manchas. Que una de ustedes preguntó, ¿cómo haríamos las manchas? Mirá, bolitas de masa sin peso. Vamos a hacer una forma X. Te cuento que esta masa yo recién la blandé con agua. ¿Ves que se nota que está más blandita? Como necesito hacer este trabajo de hacer manchas, ¿eh? Que no esté dura la masa. Mirá vos, qué raro decir eso. Pero que no esté muy seca. Entonces, vamos a, por ejemplo, a poner una manchita ahí. Viste que una forma irregular. Vamos a presionar. Y después paso la mano para que no me quede todas las líneas de mi mano en la mancha. Puedo hacer otra. ¿Ves que no las estoy controlando a las formas? Puedo caminar un poquito así, como para hacerla con la forma que a vos te guste. Vamos a hacer algunas de las patitas. Siempre acá tendría que humedecer, ¿ves? Vamos a hacer formitas como irregulares, como si fueran nubecitas. ¿Ve? Manchitas irregulares. Así. Al estar la masa fresca y al mojar la masa. Vamos a hacer alguna por acá. Es como que quedan pegaditas. ¿Ves? Entonces, cualquier forma va a estar súper bien. Y esto lo voy a presionar. Alguna otra acá, para que se vean bien las manchas. Algunas pequeñas. Alguna más en la cabeza. Vamos a hacer alguna más en la cabeza. También le podemos poner esos flequillos que le quedan divinos. Divinos, divinos. Vamos a mojar acá, como el reno que le hicimos esos flecos tan hermosos. Pero siempre, primero las manchas, después arriba el pelo. Siempre, después de poner la mancha, froto para que no me quede marcado. Sí, mi amor. Incluso le puedo poner algún pedazo de este color de las manchas en las orejas. ¿Viste? Ahora mojado, se pega. Sí. Alguna mancha en las orejas. A ver. Me muero de amor. Vamos a buscar un color. ¿Qué color les gustaría para el flequillo? Amarillo. Amarillo. Voy a buscar amarillo y vendo. Bueno, a ver este amarillo. Un amarillo suavecito. Vamos a hacer una lágrima. Aplastamos un poquito. Con la vinilica desde acá atrás. Y vamos a hacer, por ejemplo, el mechón del medio más largo. Algún movimiento así. ¿Les gusta? Puede ser más cortito también. Otra lágrima. Más chiquita. Saliendo del mismo lugar. Por eso necesitaba hacer primero las manchitas de la vaca. Después podemos poner otro. No es que yo ni los peso. La verdad que lo hago así. A ojo. Lo que queda, queda. Así. Ahí. Ahí un rulito. Y si quieren un pelito más cortito, arriba. Ahí. Es un amor. Unos pelitos. Ahí estaría linda. A ver, ¿qué más podemos hacer? Ah, la campanita que les dije. Vamos a hacer una campanita. Un grisecito, ¿no? Un grisecito. Esto es enorme. Lo vamos a partir al medio. Una campanita. Vamos a hacer. Como una perita. Una perita. Una parte más chiquita y otra parte más grande. Así. Bien. Y voy a hacer presión en la parte grande. ¿Sí? Acá abajo. Ahí está una campanita. Una campanita gris. Que la podemos pegar acá. Si quieren ponerle alguna corredita. Amor mío. Y con un bolillo vamos a ahuecar un poquito más. Ahí. Y voy a bajar. Le podemos hacer algún par de arruguitas. También le vamos a hacer arrugas a la campanita. Eh. Y ahí la tenemos. Eh. Ahí está. Eh. Ahí está. Mirá lo que es. Un. Un bebé más para nuestra colección. Súper fácil. Lo hice todo adelante de ustedes. No tenía nada hecho antes. Eh. No tenía. No es que la hice. Eh. La hicimos acá juntas. ¿Sí? Bien. Bueno. A practicar vaquitas. Renos. Unicornios. Todo lo que tenga cuatro patas. ¿Eh? Que es súper fácil con esta técnica. Acordate. 120 gramos el cuerpo. 70 gramos la cabeza. Y la cabeza. Dos esferas seis. Que lo disfruten. Que lo disfruten.